Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Llena estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Hoy he venido a ti para hablar porque no es justo que termine nuestro amor Sé que el culpable soy Pero el vuelto si aún es tarde al menos no para mí Yo presiento que me odias quizás no me quieras ver O maldices cada instante la verdad entregado a mí Tú no sabes cuánto me arde la conciencia Siento que el alma me pesa Perdóname Te suplico que me escuches por lo menos esta vez Si has llorado fue mi culpa Reconozco que fue así Pero no me ates las manos con tu olvido Con el alma te lo pido Perdóname Yo también sufrí bastante por tu ausencia y en tu adiós Desperté cada mañana intentando ser feliz Si no crees en mis palabras pregunta la soledad La que fue mi confidente cuando no estuviste aquí Ha pasado tanto tiempo y te juro para mí ha sido duro el intentar sonreír Dame otra oportunidad de ser tu amor tu vida mientras viva Dame otra oportunidad de darte cada noche una caricia Dame otra oportunidad de ser tu amor tu vida mientras viva Dame otra oportunidad de darte cada noche una caricia Y no me olvides por favor Me has hecho tanto mal con tu traición Más no debo culparte Allá en el cielo Dios decidirá Si debo perdonarte Me duele el corazón al comprender Si tengo que olvidarte Quisiera que volvieras a nacer Para poder amarte Para poder amarte No porque me engañaste No porque me engañaste voy a odiarte Si el amor que juraste fue mentira Te doy mi bendición Te doy mi bendición Vive tu vida Yo rezaré por ti Para salvarte Música Música Gracias por ver el video.